Vamos a cambiar de información, tenemos que indicar que finalmente se levantó el bloqueo que se registraba en Sembicruz. Luego de dos días de bloqueo que llevaran a cabo los comunarios del distrito 6 y 7 del municipio del Torno, exigiendo la destitución del director y el coordinador de Sembicruz, además de beneficios sociales para la comunidad, el secretario de seguridad ciudadana de la gobernación llegó hasta el lugar para escuchar sus demandas. Lo hemos escuchado, hay cosas que ellos piden que sí que podemos cumplir, pero también les he hecho entender a ellos que hay cosas que nosotros no es competencia nuestra. Además, la autoridad indicó que se realizó la destitución del coordinador y que el día miércoles se tendrá otra reunión con los comunarios para tratar el tema del cargo del director de esta institución. El coordinador, hay cosas que ya veníamos otros viendo y ahora también hemos tenido lastimosamente una queja sobre él, entonces vamos a tomar esa medida de destituirlo a su cargo. Sobre el director de Sembicruz, que eso se lo está analizando. Por otro lado, los comunarios indicaron que la gobernación se comprometió a realizar servicios sociales para las comunidades del municipio del Torno. Se ha comprometido con los demás puntos, eran 10 puntos, los servicios de las ambulancias, servicios de equipos médicos que pueden salir a las comunidades. ¿Se levantan las medidas de presión que tomaron los comunarios? Sí, se levantan las medidas de presión de este momento, nos vamos a casa a descansar.